Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido que a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive Y al final de hoy Y me enero es mirarte siendo En bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y regalos Siempre serás Regalos Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Por favor no crezcas más